Bien, pues me quedo parititos, la muerta no puedo dejar, normalmente pido el revés, eso es, ahora no se me quedo, no se me quedo, la verdad es que no quieres cambiar de ruptura, bien, pues ahora ya estás conectado, subes, las dos piernas están, ah no, no, va a tener, vale, pues voy a subir aquí, viva, 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 la cabeza no es más, vaya sin observedes que ese dolor se muere un ankle de las puertas en conseguir nada y ahora Vale Rubén, tu segundo salto No has querido saltar la espalda Has dado demasiado yuyu Pero vas a poder saltar un poquito de cara Todo está ok Ahora te quedas sequita de agua Yo creo que vas a tocar un poquito Vamos allá, con confianza Salto largo para adelante en cuanto grite tu nombre 3, 2, 1 Rubén 3, 2, 1, 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 Rubén 4, 2, 2, 1, Rubén 5, 2, 1, Rubén ¡Vale! 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 ¡Sí! Con las puntitas! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.